Más que continuamos. Son diferentes, no es talla. ¿Qué truco guardan bajo la manga? Empezaron sin armar. Empezaron con la pura Voltock. Voy a ver aquí algo. No, aquí ya no nos deja pasar. No. Necesitamos conocer a Voltock. Granadas. Mira, una lanza. Limpiemos esta mierda y vamos a sobre ahí. Se te maté, güey. Ah, chinga. Qué pelado. Los voy a golpear hasta el fondo. Rápido. El barco nos necesita. No nos quemamos, sí. Ah, sí, sí nos quemamos. No nos quemamos. Qué bonito. Este wey se pedo. No me odia me están saliendo. Si viene algo pesado. Una retrolance. Me acuerdo que había algo por aquí. No me acuerdo que... No creo que aquí acabamos de... Ya. Vamos. Todavía hay sobrevivientes allá afuera. Muévanse. Old dog. Yo primero. No. 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 ¿Dónde encontramos mis madres? No. Nada. No. No hay otro land. Avanzamos. Vamos Como sale mi mamá Otra manera diferente ahora Salió volando este wey A ver aquí Un rey ven caído Y encontramos Uh, el identificador de Marcus, ¿no? A ver Debe ser de Marcus Ese que vimos al principio de la campaña Diploma de medalla Octus Colección de gobiernos ordenados Se reconoce en la medalla Octus El profesor Adam Phoenix En reconocimiento a su sobresaliente contribución A la finalización del conflicto global Y a la consecución de la paz en cera Thomas Daliel El honorable Thomas Daliel Presidente de la coalición Quinto día de exploración del 92 Un vistazo Mira nomás Este no me la sabía, ¿eh? No me acuerdo haber agarrado Ni mucho menos leído Ok Ok Pobre, no tiene buen aspecto ¡Los encontramos! Marcus Las manos Escúpela amigo Tom Está bien Vamos Santiago ¿Qué hago? ¡Respira! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! Ahora lo está. ¡Ania! ¡Jace! ¡Respondan! ¡Cambio! ¡Con un carajo! ¡Contéstenme! Marcos, estoy con Jace cerca del barco. Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta. Oí, Prescott. Dime que solo es mi golpe en la cabeza. Prescott. ¿Qué? ¿Tenemos eco o algo así? ¡Sí! Prescott ha vuelto. Michelson está muerto y mi padre está vivo. ¡A continuación, los deportes! ¡Ania! ¡Vamos por ustedes! Además, hay muchos más heridos que llegan a la costa, Marcos. Necesitamos ayuda en los botes salvavidas. ¡Están barados al norte del barco! Está bien. Sam y Carmine están en camino. ¡Esta gran delta no la han que reunidas! ¡Estaame encanta! ¡Era mi arma preferida! ¡Era mi arma preferida! El 10 War 3. De eso a una boomer, prefiero de esa. ¡Mierda! Pueden excavar para ponerse a cubierto. Vamos a empezar aquí, vamos a empezar un poco. ¡Mierda! 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 ¡Tranquenlos! ¡Mierda! ¡Marcus! ¡Ranquearlos por la derecha! ¡No lo puedo agarrar con él! ¡Lanco a derecho! ¡Ranqueenlos! Esa es una puta sniper que salió ¡Te tengo! ¡Ah! ¿Qué chingas hay otro? ¡Ay Dios! ¿Y qué tiro acá? ¡Qué detalle! ¡Ah! ¡Es ingeniería! ¡No eres visual! ¡No! ¿Quieres un poco? ¡Tengo! ¡Ven, ven! ¡Te tengo! ¡Vamos a hacer sniper en la maquinería! ¡Vamos a hacer sniper en la maquinería! ¡Vamos por esas excavadoras o diggers, como lo quieran decir! ¡Oh! ¡Esta arma la amo! ¡Para un proyectil esencial que se encierra y explota y mantenga L.T. para punta y R.C.T. para disparar! ¡Ah! ¡Esta arma era la hostia en Dios que era asesor! ¡No! ¡No me gusta su acercación! ¡Vamos! Oh, también me quito. Ya me quedan dos balas de excavadora. Oh, aquí hay otra de excavadora. Esto me servirá. La ejecución de la láser me encantó. Una maravilla. Continuamos. Encontramos el desfile de un circo. Mierda, parecen pavos gigantes. Mierda, los convirtieron en catapultas. Maldita, las armas están de vidrio. Mierda. No sé lo que... A ver. ¿Qué? Cuatro. Listo. Ok, uno menos. Pero todavía hay dos más. Hay que matarlos antes de que acaben con el barco. A ver... No. Es que... Bestia de a serio. Mierda, la primera. Mierda. No veo en la vía. ¿Cómo pueden ser tan buenas esas putas larvas? No veo en la vía. La primera... ¡Venga! ¡Mierda! ¡Fue de! ¡Fue de luna! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡A la madre! ¡Nomás con dos tiros! ¡Escuadrón Delta, güey! ¡No mames! ¡Bien, muchachos! ¡A buscarlo! ¡Quiero a Prescott vivo! ¡Con todo lo que está pasando, nos preocupa Prescott! Prescott sabe dónde está el padre de Marcus ¡Mierda! Esto se va a poner muy feo ¡Ahorra fuerzas, Bear! ¡Vas a tener que esperar un mensaje para mí! ¡Ok! ¡A este lado hay que verlo! ¡Son dos caminos! ¡Déjense pedazos! ¡Municiones! ¡Ahora sigamos del otro lado! ¡Eh! ¿Cuál de ustedes es el siguiente? ¡Que no le hice nada, no! ¡Madre! ¡Se acerca una granada! ¡Quién sigue! ¡Dios! ¡Aquí se están quemando! ¡Tenemos más! ¡Quién sigue! ¿No está aguantando? ¿Aquí se están quemando? ¡Carajo! ¡Ese chico tiene huevos! ¡Ya vamos, Jace! ¡Eh! ¡Por fin llegó la caballería! ¿Cómo no? ¿Me puedo saltar? Es del otro lado ¡Esto me servirá! ¡Sí, sí, güey! ¡Se acerca una granada! ¡Ah! ¡Están los escambiadores! ¡Y vamos a darles una buena levantón! ¡Ese pedazos! ¡Para frente! Prácticamente el pinche Prescod era un manco, güey. ¡No mami! Estos creídos que hablan de más y de últimas niveles. ¡Tienen una maldita carga! ¡No! 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 ¿Por qué? Eso lo veo así. ¡What! ¿Por qué se mueve al revés? ¡Bajemos ahí! Vamos a ver este cabrón. ¡Gracias a Dios! Necesito un apósito hemostástico. ¡No me quedan! ¡Toma! ¡Ayúdame! ¡Presiona aquí! ¡Y sujeta! ¡Tan luego él! No esperes mucha conversación. Un pulmón se ha colapsado. La cavidad torácica se está llenando. ¿Puedes oírme? Te escucho, Sargento. ¿Dónde está esa... charla que me prometiste? ¿Dónde mierda está mi padre? El disco. ¡Zura! ¿Y se supone que yo sepa qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. La reina, Mirra, lo capturó hace unos días. ¡Mandita sea! ¿Dónde está Asura? Marcus. ¡Vamos! Cifrado. Ese viejo cabrón. Estará... furioso. Bailo. Muerto. ¿A quién chingan le importa? Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre. Necesitamos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Miren, Hoffman ha estado guardando este disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses intenté descifrar el código. No teníamos ni idea de lo que contenía. Apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y desencriptar el disco. Pero está en Ambil Gate. Ese es un viaje muy largo, Marcus. Amigos, odio interrumpir, pero tenemos visitas. Hay que darle. Bien. Misiones. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Enemigos! ¿Quieres un poco? ¡Pues perra! ¡Mérete! ¡Pues perra! ¿Qué antepas? ¡Puto! ¡No, te lo merece el pinche culero, güey! A ver. ¡No tengo nada! ¡Maldición! ¡Madre, güey! ¿Qué quiere con esas pistas? Está re afectuada. Otra vez, si me voy a llevar una escopeta. Dos perras. Oh no, 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 no. Dos. No, 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 no. Nada más ya se me ha saltado. Antes de ir, voy a recolectar ese documento que está por aquí. ¿Dónde está? ¿Documento o cóctel? Ah, aquí está, cóctel. Está muy huevudo este Weiss viene hasta acá. Me dejó granada. La mochila es la misma para evitarlo más rápidamente O sea, esta madre La mochila sería la parte de atrás Oh, maldita sea, no mal El karma de haber ganado el... Haber montado este cabrón en Jesus of War 2 Ya ve que se siente el pan porque es maldita Maltos brotes Tiene un plazo, para el maldito Oh, no mames, cabrón Se pone bien pesadito este cabrón, eh A ver, áchense Bien, 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 bien Ya está Bien, logramos vencerlo Oye, eso fue horrible Bien, vámonos de aquí Iremos a buscar a Hotman Solo pude recuperar esto O de la chingada Manto Prescott, huevo Maldito Prescott, hijo de puta Qué huevos, al entregarle todo el disco ese, güey ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman Sam, tú eres de Amigave, dime el camino más corto Por las tierras muertas Va a ser duro Pero puedo llevarlos ahí Basta con que nos indiques, Sam Anya y tú quédense aquí con Carmine y Jace y supervisen el rescate Marcus, los alcanzaremos cuando la situación esté bajo control ¿De acuerdo? Muy bien, suerte Vamos, nos espera un largo camino Vámonos de aquí Vaya Acto 2, capítulo 2, casa de arena Una barcaza Se parece a la que derribamos antes Paramos de cerrar Municiones 17-04 ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos chumpers Esos malditos no pueden dejar nada en paz Sí, imagínate buscar piezas por todas partes ¡Hey! Yo uso los recursos inteligentemente Por eso seguimos vivos para poder quejarnos Vamos Los locos deben tener más de esas barcazas Ese es nuestro vehículo Localicémoslo Cuando tomemos la barcaza Deja que yo conduzca Creo que sé cómo dirigirla Es toda tuya, Bert Bueno, que aquí está el escuadrón de Delta Es lo que me gusta hacer con los cuatro aquí Vamos Uno más ¡Ai, güey! Haciste tener mala suerte Sigamos ¿Qué hay en esas cajas? Es una señal de advertencia Casi funciona Eso parece nuestra barcaza Y tendrán que aterrizar tarde o temprano Vamos o nos perderemos Huesos Atentos Creo que vi algo moverse por ahí ¡Mierda! ¡Vienes de aquí! ¡Uh! La recortada Vamos a prepararla ¿A qué pedo? Ahí voy Algo no me equivocé A ver Vamos a prepararla Esta recortada Ya tiene años Que ni siquiera lo utilizo Ah, no lo utilizaba para las hordas Pero Igual ahorita que estamos con el Jill's Pop Es un Gorset ¡Mierda el Gorset, pero más pequeño! ¡Venga con él! ¡Acabe con él! ¡Tiene protección en las patas! ¡Tomala! Se recortada Está ahí marrano Está mi carna ¡Jone! ¡Atentos! ¡Tenemos armas! ¡Qué bueno! ¡Tiene que haber más! Seguro que sus horribles amiguitos Andan por aquí Sí, seguro que su habitación ¿Dónde van las barcazas? ¿No hay nada por aquí? Ah, no Nada ¡Vámonos! A ver ¿Qué sigue? ¿Qué es esto, Lancer? Bien Esto me servirá Municiones Vamos avanzando No tenemos ni granadas ¡Madre! Vamos a quedarles con la recortada No mames No, 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 no. He desbloqueado apenas, no sé, hace tres años o dos, no me acuerdo muy bien. Pero no me acuerdo qué tengo que hacer. Vamos a ver. No hay nada, un artefacto, ni documentos, dónde es el punto. ¿Por qué están acá abajo? ¿Tenemos que bajar? No, ¿sí? No, no puedo bajar. Ok, estoy celado, pendejo. Me gusta, viene la pinta estrella. Estoy acostumbrado a que el objetivo ahí es diferente, no, no. Verga, güey. ¡Emboscada! ¡Mierda! ¡Fíjense los saltos que pegan! ¡Te han puesto que no le das a uno en el aire! ¡Fazando granada! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Quieres un poco? Ah, aquí hay otro segundo, no." ¡Veis tu misada! A ver, a ver. ¡Déjenmelo! ¡Escopeta! ¡En marcha! ¡Escopeta! 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 ¡Esto me servirá! Vamos a llevarnos esta madre. No dejaron nada más. Bien, vámonos. De verdad, no voy a poder llevar la hacha.